El domingo va a haber una misa en el lugar donde fue la misa del Papa, en el punto, o en casa de Juan Gabriel, allá en Ciudad Juárez. El horario está sin confirmar. Ellos vuelan a México hasta el lunes 5 de septiembre, se trasladan de Ciudad Juárez a la Ciudad de México para estar en Bellas Artes por la tarde. Esto el domingo. Esto el lunes. Perdón, el lunes, claro. El domingo, el lunes, estarán en Bellas Artes, la urna de Juan Gabriel, y estará también el martes la urna ahí. Las actividades las desconocemos, o sea, no sabemos si van, no sé, yo me imagino que solamente estará abierto al público para que el público pase, le hagan guardia, en fin. Y después regresa el mismo martes, regresa a Ciudad Juárez para que en una ceremonia privada su familia deposite las cenizas de Juan Gabriel en la chimenea de su casa. ¿No van a Parácuaro? No, a Parácuaro no van.